Nos vamos a dar la pena, quiero que le reciba con un aplauso a un salcelito romancero, a don Jessy Dorthy. Aplauso por favor. El hombre del terrosito de azúcar, el de la guacaba, criolla guacaba, ya está por ahí. Amores de caño a caño. Amores de caño. Amores de caño. ¡Gracias! 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 Traigo un herido en mi alma Es algo que me trastorna Y me hace perder la calma El veneno de un desprecio Acabo con mi esperanza Cuando yo creí en tus besos Perdí el remo y la palanca Si era un trago pa' beber Cantinero, por favor Yo pensé que era un amor Pero era un falso querer Una bonita mujer Que acabó con la ilusión Que me causó sufrimiento Que me hizo padecer Que me puso el corazón Para Gustavo Entropel Con una copa de miche Voy a borrarse de querer Que me causó sufrimiento Que me hizo padecer Que me puso el corazón Para Gustavo Entropel Con una copa de miche Voy a borrarse de querer ¡Gracias! ¡Agua Azul! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Uma! ¡Aullano! ¡Agua! ¡Agua! ¡Muy bien por los bailadores! ¡Era, chita! ¡Una mujer de la baila! ¡Y la samarilla por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! El desprecio que me hiciste Me dolió en lo más profundo Si ya sabes que me perdí Puedes buscar otro rumbo Seguirás por esta vida Como un amor barabundo Mientras que yo poco a poco Sigo tranquilo en mi mundo Un barabuenta, nueva, otra copa de licor Y que sea un solo dolor Que se vaya y que no vuelva Voy a borrar esta pena Entre copita y canción Voy a acabar este recuerdo Que se vaya y que no vuelva Que siga llevando golpes Esta vida nos enseña Yo tengo fe que al final Al menos amaraprenda Voy a acabar este recuerdo Que se vaya y que no vuelva Que siga llevando golpes Esta vida nos enseña Yo tengo fe que al final Yo tengo fe que al final Al menos amaraprenda Yo soy aquel campesino Que tiene curtida la ropa Quiere pisar terronales Tengo las patas anchotas Acostumbrado a bañarme Acostumbrado a bañarme Mi hamaca una campechana Mi gringo es una marota Mi sombrero es un gocho viejo Con tres huecos en la copa Como soy crío yo de lleno Cualquiera no me bota Porque en mi tierra yo he dado Más vueltas que una pelota Tengo callo en los talones Porque no me pongo botas Y de perfume me estregó Rami va tranto y pasota Y una ¡Gobiano! ¡Agua azul! ¡Sí, marjón, palito! Toda la noche en sala juicio Víctor Vaca, gracias mi compa ¡Agua azul para el amanecer! ¡Agua Saló! ¡Buen amanecer! ¡Traca Maniel Traca! ¡Oiga Lumenidur como está! ¿Bien? Muy agradecido ¡Ahora le vamos! ¡Bien le poneamos! ¡Va a usar bonita! Y la doctora ahí, doctora Diana Mi amigo Pacho Slava Soy linda hija, Laurita Bienvenido, papita Para todos ustedes, mi saludo cariñoso Vaya mi carazón Cuando monto en mi caballo me coloco una ruanota Y un guayuco rementado Con una camisa rota Tengo un perrito maicero Que me sirve de mascota Y me encueva los picures en una palma corota Gracias a Dios que en mi tierra casi de todo se topa Maica, chicamo y venado Chicuirre se ven por tropa Como soy un sabanero más criollo que una patriota Cuando llegue el mes de marzo Recojo un costal de bota Pa' prender en el invierno Cuando el moco se alborota Si no hay dulce pa' el café Voy y castro una guanota Y así me paso la vida Trajinando a la machota El pobre vive sufriendo Con esperanza a la remota No lo abrí la pobreza Ni la miseria albazota ¡Buenos días, buenos días, Guazul! Muchas pero muchísimas gracias Primeramente Al Dios Todopoderoso que nos da esta oportunidad De ver este amanecer bonito Aquí en Agua Azul Compartiendo con esta gente querida Que baile el joropo Y le gusta Gracias Al señor alcalde Don Fernando Camacho Por esta buena organización Vamos a traer una canción Que viene por ahí Del hombre picorro Mi terroncito de azúcar Hoy ya está al mercado En Yopal Esta CD Emborraché al corazón Vamos a traer esta canción A ver ustedes que dicen Mi terroncito de azúcar Y el que tenga la novia al lado Apercóyela Dale un pico Y dígale que vale mucho Yo Lenny Saludo cariñoso corazón Vaya mi saludo Mi aprecio Y mi respeto Vamos a hablar Porque va pa'lante yo Lenny Discúlpame Este canto es para ti Lo hice con gratitud Con una sonrisa tuya Reconforta el corazón Te tende pasión Y lo llena de salud Y es que para enamorarme Tiene toda la virtud Hoy te entrego vida mía Esta pasión infinita En esta canción bonita Porque es así como tú Porque es así como tú Bonita y encantadora Eres el amor soñado Y en lo dulce de la caña Busqué tus labios rosados Después que me la pasaba Escribiendo despechao Y el tranquero de mi amor Lo traje desparaleado Ahora traigo esta canción Con versos enamorados Con versos enamorados Espero que tú comprendas Que es un corazón despechao Que muera por tus besitos Dulcitos despasionados Deben ser de hierbabuena De panela y de melado De pura miel y vainilla Quiero un besito robado Por ti mi perrón de azúcar Cargo el pato Desbocado muchacha carajo Una pausa para las mujeres Para ellas Ungrimbo en para las mujeres Ungrimbo en para las mujeres Que se rotó tan bonito combina con tu silueta Si le das vida a mi vida y me transmitas la calma razón Por dar que mi alma con tu mirada se inquieta Las mujeres como tú le gustó me contamina Incitan al corazón a brindar pura ternura, sentir pasión y locura Albertas cuando camina Albertas cuando camina con un perfil delicado, bonita y encantadora Ya llevaba varios años entre aplazos y aurora Buscando entre las más bellas, una tierna y seductora Que sea linda como tú, para que seas mi señora Dulcita como la caña, bonita y consentidora Bonita y consentidora, tierna como melodía Que hace motivar mi musa, pavo y viejo pasto tierno Es un refrán que se escucha Y si me quieres te amo de una manera absoluta Te cuidaré noche y día, pa' que no te vayas nunca Todo lo que tengo es tuyo, mi terroncito de azúcar Me está matando la angustia Todos los días casi no duermo ni como Pensando que cuando muera Este llanero cuantos irán al velorio Esos que dicen quererme Pero por dentro están repletos de odio Unos que en verdad me aprecian Y estoy seguro que otros por tomar guayoyo Muchos irán a rezarme Otros van con falsos lloros Pendientes de lo que queda metiéndole loco a todo Ojalá pueda llevarme cuatro delirios que adoro Porque no soportaría maltrato de ningún modo Que sería de mi caballo un bonito Lucio Moro Venga otro a ponerle mañas a mi viejo sota de oro O mi pobre caballito Calle en un test y abandono Con oza pero mal puesto Sin bozal y tapa ojo Y que la silla le pegue A mi caballo en el ojo ¡Ay, no jodidas, compadre! Y no ya mire, Giovanni Sánchez Que de ahí no me compadre José Juárez Y el hombre mi coro Oye, mi saludo para ustedes Y para la organización ¡Ay, carajo! Víctor Vaca Dame combustible Estoy vaciando un poquito porque Dame la de amor Señora La gente de Zoramoso Vaya mi corazón, mi saludo Mi sombrero señorial En un rincón Solo va a quedar de adorno En el diapasón de un arpa Dándole el pésame a la clavilla y los tonos Mi canto desorientado De lado a lado Allá no cruzando solo Al caney llega el silencio La errante brisa Haceme ser mi chinchoro Ojalá que mi señora No vaya a tener un trastorno Y permita que mi sombrero Se lo ponga otro demonio Que no tenga fundamentos Ni siquiera con el solo Cuando recuerdo estas cosas Y si estoy borracho lloro Y le juro camarita Que se me erizan los foros Al saber que en mi rebaño Va a venir a pitar otro toro Como siempre le recuerdo A la mujer yo le imploro Que no venga un vagabundo Queriendo ponerle apodo A mis dos hijos queridos Los seres que más adoro Te traigo cariño mío Un regalo a tu ventana Un manojo de canciones De esos que nacen en el alma Y el cuatro en Paramahito Con rocio de la mañana Tengo el frontino amarrado A la pata de esa palma Batimento en el follero De vino, ron y champaña Pienso que son suficientes De regreso en la sabana Y esperando una señal También que sea una esperanza Yo sé que estás en el cuarto Haciendo como tirana La tija te abrí la puerta Para darte un beso con ganas Yo recogí del camino Una copra enamorada El viento del horizonte Frescor de luna plateada Y un abrazo calientito Que traigo bajo mi ruana Y va para que se rame Una muchacha de maní O de nunchida No es por el trabajo Es por el sol A ver, a ver, a ver Amanecer, amanecer, amanecer ¡Vamos! Compares Elena Mi compadre Por favor, de borillo ¿Cómo estamos? ¡Vímonos! Mis amigas tamareñas ¿Hay talento de tamara? Tamarejitas Y esta serenata criolla Para ti, vida mía Que llegó otra noche Después de la travesilla Y el don de este pasaje Tu nombre lo repetía Después de bocear tres caños Pensaste que no venía Y la ropa la crucé En la toto más bajuía ¿Será que esto sí es amor? Piénselo bien Vida mía Aquí llegué completito Así como tú querías Salga y charle más un rato Que la luna te encendía No es igual que la carta Que te mandé con el día Hoy traigo mi corazón Rincóncito de alegría El llanero siempre entrega Todo el amor sin medida Porque es más rebuscador Igual que Gata Paría ¡Eh! ¡Cállate! ¡Argo! La herrera que el herrero Bien Vamos a hacer una representación Cualquier porque faltan más artistas Dos canciones mágicas Vale Pero cómo se siente Agua Azul ¡Cólo está! ¡Eh! ¡No vuelto en una perrola de pinto! ¡Ja, ja, ja! Negrita quiero saber Si esto es un amor sincero Si mi cantar se merece Un suspiro y un te quiero Porque de hoy no será así A mediana y te muero Pobremente yo te traje Una estrella así lucero Que los encuentras flotando En la mitad de un estero Tu juicio de chiricoca Sale gato de jilguero Si te vas a ir conmigo Este es la pata al pollero Reviente por el naranjal Que en el caracol tempero La noche será testigo Y mi castaño dulcero Cosa que al amanecer Este romance llanero En el mar tapalogacho Con la brisa del sendero Te haré sentir más mujer Oyendo al pucarachero ¡Ey! ¡Ey! ¡Re, re, re! ¡Para también en re! ¡Para en re! ¡Dos! ¡Dale pues! ¡Échalo, échalo! A ver La guacaba Nada, no hay nada Aquí no hay nada Más tarde, más tarde, más tarde Más tarde, más tarde Más tarde, más tarde Más tarde, más tarde Está flojo, está flojo Guacabita, guacabita La que vive en la montaña La que vive en la montaña Y los copos de un aceite Se la pasen caramadas Guacabita, guacabita De la boca colorada Se arabeó su plumaje De blanco a su minipata Con su pecho puntuito Y su cintura delgada La gente se atemoriza Si cerca la casa canta En cambio yo sí la quiero Guacabita de mi alma Si me concede su amor Seré franca mis palabras Y en la costa de la huirrita La tengo para una casa La tengo para una casa Guacabita de mi tierra Hija de cielo y sabana Hija de cielo y sabana Refugio de locos Pero verde o de alma enamorada Muchachita de por Dios Regálame una mirada Que ya tengo el corazón Que brinque la empalizada Que te cuesta princesita Una sonrisa encantada De aquellas que me conmueven Y me hacen perder la calma Guacaba que dejo hacer Caramba, pero caramba Con tal de tener su amor En el cuello de Guacaba Guacaba Como es la buena Ah, pero no hay arena Me saludo Ole, Martínez, por fin Toda noche la pasé Háganle comprar La verdad contento Con toda la gente Que asistió Agua Azul No solo Los aguazuleños La gente El turista Que vino a visitar Agua Azul En esta feria Dios le bendiga Y que hayan tenido Una buena estadía Sabrosa Giovanna Moreno Y el turista Ah, mire El hombre lo logró Yo la di Yo la di Acarado Si me gustó Dijo Llomés Gracias Dios te bendiga Un parejo Un parejo Un parejo Si un día te tengo Mis brazos Como sería mi guacaba Pues ya no me importa nada Que el mar y el aceite Manda de mi vida Apasionada Ya pagaría mi tristeza Jugaría con la nostalgia Mi trate de solterón Por fin consigue su marcha El potro conquistador Solo quiere a su potranca Hoy le rebata su amor Y el corazón Se lo arranca Quien no pierde los estribos Con semejante muchacha Buena por donde la busque Pues no tiene presa mala Ya voy a enrollar mi trampa Para romper esta zaranda Para romper esta zaranda Guacabita Guacabita Le tengo para una casa Le tengo para una casa Horcones de caña Vistas de majagüillo El ámbara Su tacho de palma Pero ya amarrada Con más agua Su paredón de adobe Pañete de voz de vaca Le tengo veinte novillas Y un toro de buena raza De raza casanareña Que me la dejó mi taita Es un toro pitador Se alegra tarde y mañana Guacabe dos de febrero No vamos a la parranca A las fiestas de mi pueblo Para la candelaria En Oropa, Cazanare Dios me lo bendiga Adiós, adiós Fuerte el aplauso Fuerte para pedir A Sausalito Robesero